¡Buenas, joquitos! ¡Buenas, joquitos! ¡Buenas, joquitos! Hoy, damas y compañeros, vamos a empezar a bailar sabroso. Entrando desde que bueno, pues hoy se diviertan y se la pasen de lujo en este programa súper excepcional. ¡Damas y compañeros, buenas noches! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Damas y compañeros, vamos a empezar a bailar sabroso para bailar lo que me dedicamos a la gente que nos acompaña! ¡Y qué mejor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Buenas y compañeros! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso para que nos dice! ¡Vamos a la saludar! ¡Vamos a nos acompañar sobrinda la rumba! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso del cinturón que nos dice! ¡A la Miguel Estana! ¡Hoy nos acompañe Güemí! ¡Damas y Vánegros Santana! ¡Voliguitares! ¡Reyna! ¡Virene! ¡La John Merrino del Sabor! ¡Voliguitares! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!